¡A la vida! ¡Viva Sandino! Aquí Nicaragua Libre A luchar por nuestra patria ¡Viva el Frente Sandileta de Liberación Nacional! ¡A la Mundialibre! ¡A la Mundialibre! ¡A la Mundialibre! Juventud de Nicaragua Si anida en tu corazón ser soldado Alístate en la Guardia Nacional Brazo armado del pueblo Donde recibes escuela Hospital Comida Ropa Sé buen nicaragüense Ingresa a la Guardia Nacional La Guardia Nacional era súper cruel Cuando estábamos en nuestros barrios Jugando, conversando en grupo Pasaba a la Guardia y capturaba a los jóvenes Y con solamente, ni siquiera tenías que ser un opositor No tenías que ser un sandinista Solamente un joven en la calle conversando Y la Guardia te capturaba Y la Guardia te capturaba para cobrar una multa Y nosotros, muchas veces mi mamá tuvo que salir a las calles a medianoche a andar buscando de estación de policía en estación de policía a mis hermanos Y una vez que pagas la multa te sueltan, pues, esa era la dinámica Ahí se miraba cuando entraba el becat Y cómo temblaba la juventud Pero ahí se temblaba Porque la Guardia no jugaba A la Guardia no le faltaba el respeto a nadie El que le faltaba el respeto a un guardia Moría Vamos, me tocémoslo, llevámoslo para la casa Esta es obra del Hitler, de Nicaragua Tío, mi hombre, que con nadie se mete un honrado trabajador Que yo lo trabajo a su casa No, 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 no Carlos Vivió un momento de nuestra historia Sobre todo el momento de su tránsito En el combate, su tránsito a la inmortalidad Luchando por el pueblo Luchando por la unidad Y transitando Las montañas, Carlos En la zona de Iaz Buscando Cómo llegar al campamento central Donde luego iríamos a la reunión de la unidad Acompañado de Francisco Rivera El Sor, Cresencio Aguilar Campesino originario de Cuscahuaz Y de Benito Carvajal Sin poder tomar contacto todavía Para buscar la forma Porque estaba incomunicada La guerrilla de la montaña Con la ciudad Había quedado incomunicada Eso sí, aislamiento Y estábamos con Eduardo aquí Buscando contacto con Con la columna que comandaba Víctor Tirado Y buscando cómo hacer contacto también Con Francisco Rivera Y mientras tanto Carlos está viviendo ese momento crítico Yo diría Perdido en la montaña Sin una brújula Que le indicara con toda claridad Cómo llegar Al sitio, al punto Y Eduardo aquí Desplazándose a tomar contacto Al lado Carlos Roberto Huembe Que se encontraba en esa zona En el Doral Caen en combate La noche del 7 de noviembre Estábamos nosotros aquí No terminamos De absorber el golpe De la muerte De Eduardo Y los otros compañeros Huembe Cuando al día siguiente La información De la guardia Actándose que Carlos Había muerto Entonces Nicolás Vallesalina Llegó a la celda con novedades Y me dijo El diario El diario novedades Y me dijo Que habían matado a Carlos Y entonces Yo lo sinteticé la frase Porque yo me sorprendí Y miré el periódico Y cuando miré Que era evidente Que estaba muerto Carlos Fue cuando yo le dije Mire, coronel Carlos es de los muertos Que nunca mueren No, no, no 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 ¡Gracias por ver el video! Una fecha para nosotros, para el pueblo de Nicaragua, para los sandinistas, es muy importante porque marcó el inicio del fin, fue la insurrección ininterrumpida. La toma del cuartel de San Carlos, cuartel de la Guardia Nacional, protagonizada por muchachos y muchachas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, algunos de ellos todavía vivos, que dan testimonio de esa hazaña histórica. Nosotros en el 77, con toda la voluntad de jóvenes, con todo el ímpeto de tener 24 años en ese tiempo, yo era de los mayores, los demás eran más jóvenes todavía. En ese tiempo, nuestro primer combate, muchos, inclusive luego de apenas un par de horas de entrenamiento. Octubre comienza con el ataque a San Carlos, con los ataques a San Fabián en Ocotal y con el asalto al cuartel de Masaya. Resume el esfuerzo que venía haciendo el pueblo nicaragüense por votar a la dictadura de Somoza, que venía realmente oprimiendo y simple y sencillamente asesinando al pueblo nicaragüense. Sabíamos lo que veníamos, conocíamos los objetivos políticos a los que veníamos, conocíamos lo que significaba el iniciar esta ofensiva final, esta ofensiva que inició exactamente en octubre victorioso, donde no solamente Masaya participó, participó San Carlos y participó en Ocotal donde estaba al frente del grupo de compañeros estaba el comandante Daniel Ortega Saavedra. Supuestamente la guardia nadie la podía tocar, que no la podía sacar, que nadie la podía combatir. Y nosotros se demostró que ese fue el inicio del fin de la guardia somocista. El kinés de la guardia la burguesía aquí siempre fue dócil hasta el último día y a pesar de que existieron los 12 que se logró desarrollar algún tipo de vínculo pero las expresiones políticas de la burguesía de esa esa no hicieron nada nunca para mí lo que se había roto en el fondo en el fondo muy en el fondo fue el respaldo de los gringos a Somoza y Somoza mata a Pedro Joaquín porque era la amenaza real para convertirse en alternativa del poder y aquí quien se lanzó a las calles y rechazó el crimen por el crimen mismo porque era un hecho de la dictadura fue el pueblo y y y y y y y y